¿Qué tal comienzo? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a hacer una deliciosa sopita de letras, que la verdad se antoja ahorita que hace frío y aparte hay muchas, le puedes aumentar todas las verduras que tienes en tu refrigerador, que dices, estas ya se están haciendo medio friditas, o si tienes verduras y quieres aprovecharlo para esconderse a tu familia, esta es una magnífica idea para empezar. Entonces tengo aquí yo una bolsita de 200 gramos, no me parece ni idea, aquí somos 5, entonces esto va a ser suficiente para 5 más alguna proteína que quieran acompañarnos. Y tengo yo zanahoria, papa, zanahoria y papa ya está cocida, o sea, en agua lo puedes hervir, cuando ya está suavecita es el momento que la vas a pagar. Entonces zanahoria, papita, calabaza, es así, fresca, se la vamos a poner el último y tengo aquí brócoli también en pedacitos. Tengo un poquito de cilantro nomás para darle sabor, 5 tomates que la vamos a utilizar. Yo ya tenía mi salsita ya lista, congelada, pues nada más la voy a sacar, entonces va a estar todavía más rápido. Esta salsita es muy fácil, nada más vas a poner los tomates que se van a escapar, entonces le vamos a retirar la piel, la vamos a poner con un dente de ajo, un cuartito de cebolla, tantita agua y lo licúas. Y esa es tu salsita de tomate. Tengo aquí también una taza de caldo de pollo, vamos a usar dos y vamos a utilizar sal, pimienta y aceite de oliva. Y es todo para esta sopita de leche. Y vamos a utilizar esta marca que me encanta a mí, es de Serendipity Bone Broth. Tiene muchos, muchos minerales, es un proceso que se tarda 24 horas en hacer este caldo de pollo. Está delicioso porque aporta muchos minerales, colágeno, ayuda para muchísimas cosas. Entonces vamos a utilizarlo. Vamos a vertir nuestras letritas y las vamos a dorar un poquito con un chorrito de aceite. Ok, en este momento ya está doradito, entonces ya le vamos a apagar aquí a nuestro fuego y vamos a continuar con los otros pasos. Tengo mi tomate sin piel y tengo ya un cuartito de cebolla, un diente de ajo, le voy a agregar mi taza de caldo de pollo. La otra taza se la vamos a agregar directamente en la sopita. Lo vamos a licuar y luego lo vamos a colar. Y eso es lo que se le va a poner a la sopita y queda delicioso. También le voy a agregar, si ustedes tienen, si no tienen, no pasa nada, tantita tomato paste, pasta de tomate, porque le agrega un color hermoso a nuestra sopita. Vamos a colar nuestra deliciosa mezcla. Y esto va a quedar delicioso. Miren que bonita luz. Entonces tengo el fuego a fuego mediano y ahora sí vamos a agregar tantito de nuestra pasta de tomate para agregarle ese hermoso color a nuestra sopita. Agregue dos tazas más de caldo de pollo. Esto ya está en el punto donde está simmering, o sea, donde está burbujeando ya nuestro caldito. Es momento de agregar nuestras verduras, las que ustedes quieren. En nuestro caso vamos a agregar zanahoria, papa, calabacita y brócoli. Y va a quedar bien sabrosa. Zanahoria. Papita. Brócoli. Las ramitas de cilantro. Pasando los minutos, agregamos nuestra calabacita. Por aquí. Salgo un ajo. Y esta sopita ya se cosea. Está buenísima. Wow. Ok, vamos a probarla. Delicioso. Espectacular. Qué riquísimo. Imagínense para este frito. Bueno, se trabaja muchísimo. Espero que les guste. Y tengo muchas recetas en mi canal. Por favor, por favor, si les gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. Los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Bye. Así que aquí estaré con ustedes, cambiando el mundo. Un plástico y a la vez. Un plástico y a la vez. Un plástico y a la vez. LVI. Gracias por ver el video.